¡Brancha, fija! ¡Dos! ¡Tres, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Fija! ¡Fiesta, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Fija! ¡En B! ¡Estamos abiertos, fuera de tres! ¡Ya, dos, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro, seis! ¡Cinco, arriba! ¡Fija, arriba! ¡Vale! ¡Viva! ¡Francha en rebra! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva! ¡Francha en rebra! 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 ¡Ale, listados! ¡Muy bien!